Bienvenidos a otro capítulo de Tomb Raider Y bienvenidos a esta aventura A ver si podemos ya terminar Que para mi se me está convirtiendo cancina Y me está resultando muy larga La verdad Y más con mi compañero de juego Nuestro querido amigo El Mando Que hace de la suya Vamos a seguir Por donde lo dejé La última vez que jugué Y es que ya ni me acuerdo Bunker del Acantilado Pues no me acuerdo de nada Si Intentaré no mover tanto el Mando A ver si se carga un poquito Y me deja jugar Por lo menos un capítulo Sin problema Y me tiene ya un poco cortita Y cancina con Con este juego No por el juego Más bien cancina por el Mando Y me está haciendo largo Por el Mando Que cada dos por tres Hace de la subida Y en momentos desesperados Que necesito su ayuda Se me trolea Se desconecta Y no sé qué más Bueno ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bunker del Acantilado Tenemos que ir ahí Voy al lugar De los restos Del Endurance Vale Yo ya aterrizando Claro que aquí Habíamos encontrado a A Johnny Y a los demás A Reyes ¿Y cómo se llama la chiquilla? Sam Yus Que lapso Vale Y aquí ha habido Coge No te ha dado nada Vale 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 Eh Dame cositas Me acuerdo Que aquí ya hubo Una masacre Vale Tenemos que subir Creo Y yo digo ¿Cómo subo ahí? No Espera Por el otro lado Aquí Aquí hay algo Pero no me deja entrar Y seguramente me dirá De falta herramienta Porque esto es con flecha No ¿Ves? Ahí hay algo Pero la cosa es ¿Cómo entramos? No Pues que no Seguramente más adelante Tendré La Herramienta de eso Dame Cosas Cositas Vale Tenemos aquí compañía Ya empieza Querido Amando No Querido Amando No quiero salir No No, no, no ¿Qué hace? Volverá a fuego Just Ahora Que eso me cegaba ¿Alguno más? Sí Ahí viene compañía Ahí viene Unos refuerzos Y Viene Anos No venía uno Con Un Escudo O los oñillos Ay No lo he tocado Para nada Ahí empieza a ser De la suya Bajar ¿Qué? Que aparecen También por aquí Ya está Medio sospechoso Y como apareció Este Nena Nada Se supone Que no había Nadie Ahí No hay nada Ahí están Cositas Tengo pocas No Espérate Eso Recarga Ahora Pues tendré que Utilizar Esta Aunque no me guste ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando? Al cubierto No hay una Intonación Pero Pero Mijo Yo intentando Buscar ¿De dónde Vieron Hace más? Unos flechas Tengo Vale Vale No Todo me lo No 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 Te necesito Te necesito No me ha dado Ahora sí me dan Correle Pero chiquilla No me des Esto es No Ahora no Tú Esto es No Vale No me ha dado Querido Mando ¿De dónde? Ay Querido Mando Estuvo quieto ¿Alguno más? Hay otro No 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 Mira que soy cancino No 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 Por fin ¿Yo podré pasar el tarpaller? No 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 creo Vamos a intentarlo Justo cuando iba Espera Vete para atrás Cogemos carrerilla Esto Ahora Uh Hay algo para la escopeta No 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 Don No 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 Contra, si que eres duro La gente aquí está Con ganas de matar Y eso que elegí el modo fácil Elijo el modo difícil Entonces sí No lo pasé en la primera Eso, tú ponte a tiro No me te remates Contra A ver si así me dejan en paz Vale, ¿a dónde tengo que ir? Mapa actualizado Allí hay cosas Hay gente aquí Hay gente Vale, tengo que ir para ahí Voy a hacer una cosa Que hay cosas por el otro lado No te mamates Larita Y como de costumbre Más restos Cositas Yo las alturas Un cofre Ábrete, anda Algo que necesitemos Restos Ya no hay nada Vale Vete por Vete peso por YouTube Camina Y como de costumbre En cada salto Siempre Se me traba En cada salto En cada acción En cada todo Vale Sube, sube, sube Sube No Vale Vale Vamos a hacer la cosita O esto no hace falta Deja a ver si aquí hay Hay más cositas Aquí hay un agujero enorme Más restos Eh No Este Este Trae para acá Trae para acá Eh Esto Aquí no hay nada Eh Las plantitas estas Trae para acá Un documento Ah no Un tesoro La fecha pone en el G6 Eso es 1873 Examiné para buscar más información Una cara está gastada Como si la hubiesen frotado mucho Igual era el amuleto de un soldado Puede ser Bonita Nada Nada para ti Nada para el chico Vamos al campamento Esto tiene pinta de Caerse De suelo Blando Eh No Esto es un documento Clara tiene razón Aquí está pasando algo raro De narices El fenómeno natural Que hace que el tiempo Se vuelva loco La base de investigación Militar La reina del sol Se está rechalado Cualquiera diría Que esto es un montaje Hay cámaras de televisión O cuentas en los árboles Debo reconocer Que tengo un miedo Que te cargas No dejo de hacer gracias Para disimularlo Creo que estoy poniendo A reyes de los nervios Tengo que hacer algo útil Porque si no Me voy a volver loco Ojalá me pareciese Me tiene Flipado No solo es inteligente También es una tía Muy dura Si Antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero Ni contar Pero Igual puedo hacer algo Para llamar su atención Ale ¿En qué estabas pensando? Este lugar es Implacable El precio que hay que pagar Por sobrevivir Es demasiado alto Ahora sí Acampamento Oh mira Buena habilidad No Después Espérate Me llamo por parte Eh Matar al esquivar Termino de matar Al esquivar Y el otro era Agilidad escaladora Cortografía Y ahora sí puedo Desbloquear este ya Sí Vamos con el arco Y después la hago con este Y con pistola Y ahora sí A ver que podamos mejorar Flechas napal Me falta este Y aquí cartuchos incendiarios Y cargador de cartucho Un fusil Un granado de fragmentación Cañón de alta precisión Miri y silenciador Oh Freno de boca Poñadura ergonómica Y silenciador Deja a ver si puedo poner El silenciador 350 300 Y 325 Deja a ver cuánto es Este 500 500 Mira Vamos a ponerlo No está nada mal La idea 216 350 400 Y en la granada 500 500 Y 500 También el silenciador No creo que podamos Hacer nada aquí 400 Y 350 No La dejo así Y a ver si puedo hacer La flecha No Quiero mejorar Primero la escopeta Y el fusil Y la pistola Que el arco El arco Solamente me falta una Cosa Por terminar Ostras Mal Tenemos que llegar allí Aquí No Espérate A ver Y Y Sube Aquí no hay nada ¿No? Pues bueno Pues Y Y Y Y Y Y encima Vale Como no tengo silenciador Pero Siguimos Muy bien ¿Y esto lo están haciendo en Endurance? ¿Y un pago ahí? ¿No puedo utilizar el arco desde aquí? Pues se ve que no No Te necesito Anda Granulón Ah No 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 Te necesito No me abandones No 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 Te necesito No 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 Un dichoso Mando No ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Te necesito. ¡Ah! ¡No! ¡Ahora! ¡Hombre! ¡Granluyón! Y me llevo esto. No había uno ahí al lado. Esto sí nos ayudaría. Sí, había uno aquí. Mira que me costó. Menos mal que no me lo mató. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Dame para acá. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh! Pues eso, gracias Me está dándome las pines esta parte Aquí estoy otra vez Pero, ¿pasas por lo puerto, mi hija? Ah El camarote de ella A ver si no muevo el mando Y se carga un poquito Vamos a hacer tantas cosas Creo que hasta cierto punto Tengo que darle las gracias a Lara Por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad Hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída Que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas No les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmilenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda Para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En ese viaje de mochileras a Bulgaria Tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? ¿Qué va? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable Lara con su cuaderno y yo con mi cámara Otra aventura de locos Hemos conocido muchos chicos guapos Eso me gustó Venga Vale Vale Me voy a quedarme con esta Aunque tenga poca falta Me da exactamente igual Y hay que bajar No me fastidie ¿Dónde está alguien? ¿Eres tú? ¡Au! ¡Au! ¡Dale, don, dale! ¡Venga, dale! Vale, pues subamos pues Por aquí no Por el otro Este lado Sí No, pero por las escaleras Lari Ahora Vale, ¿por dónde puedo dormir? Voy Voy a ir Levant No, no puedo hacer nada Voy, espérate un minuto, mi hijo Vale, estoy aquí Cosa que deberíamos Vale, dale Dale Vale, con toda esta escandalera seguro que vendrá todo Kiki Vale No Eso Vale, súbete Y ahora sí Ahora sí ¿Por qué pone esta música tan rara? No, ah, no, güey Dale, dale, dale Ahora sí Tienes las herramientas Por fin te impresiono No, por fin te impresiono Pero si no he tocado nada Dichoso, madre Ya no podré bailar más O El comité de bienvenida O eso Nos vas a matar No saldré vivo de instalar Coge las herramientas No me iré sin ti No todos los días Serían como ya puedes ser un héroe Bienvenida Veníamos a recatarte Hay que correr Así que manos no me dejes ahora Perdón Muerte tonta por mi parte Correle, correle, correle Corre No te quedes parada, mija Corre No Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Lo que yo quería Lo que yo quería Lo que yo quería Venga Correle No No me abandones ahora Mijo Eso Vale, ahora por donde vamos Y Ah Y ahora No Como hacemos la mira No Frena No Frena No No tenemos la mira Y Ah pues no Pues tampoco Lleno Tampoco Que por aquí Que por aquí No sé para donde me iba yo Salta Sigue el camino blanco No Por aquí Y Quiero ver Quiero ver para donde voy Eso Y ahora seguramente Si volvemos a esa parte Podemos abrir Esa puerta Me lo hago todo No No Espérate Me lo hago yo No No Era con esto Dame fuerza Y cáete Deja Pararme aquí Para guardar la partida No Nos vamos a ir armando Y se desconecta No podemos hacer nada Cierre Hola No Tú no ¿Y ahora esto? No ¿Qué haces loca? Mi loquita Yo pulso aquí Ahora pulso cerrar Me da miedo hacer esto Pero tengo que hacerlo Porque no No puedo No pulso círculo Y no Y no sale Vale Disculpad Disculpad por el problema Del mando Por mi mejor amigo Querido Es nuestro Nuestro no Mi amigo El mando Que siempre me trolea Cada dos por tres Y empieza a hacerlo Comprobando datos Comprobando datos de trofeo Y van a empezar todo Que se cargue Pues el gordo Pues el gordo inflabón Daba turra Sé que era difícil Sé que era difícil Posa start Autoguardando No apaga el sistema Continúe descargable Continúe descargable Vale Descubrir tumbas Y buscar objetos perdidos Eso lo haré Cuando termine la historia Pulse R3 Para acercar la vista Con el arma seleccionada El 11 era con el R3 Que me sale la ¿Cómo se llama esto? Lo que puse La mira Deja probar Puse puntuabilidad En los campamentos Fácil Para mejorar Las capacidades Deja probar Era con R3 R3 No, el No ¿Cómo hago la mira? No Vale, triángulo no es Tenemos que hacer todo A ver Iba a decir flecha Sí, flecha Para poner largo Y Nuestra amiga Gracias a Cortimplón Que solo Cogimos prestado Para la aventura Cuadernos de bitácora Cuadernos de bitácora ¿Un bitácora? Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información Sobre las corrientes climáticas Que asolan la isla Hemos hallado la tumba De un importante general Del periodo Kamakura Kamakura ¿Quién eran los Oni? Y Kamakura Periodo Kamakura ¿Encontraron algo en los acantilados? Una tumba antigua Puede que allí encuentre Alguna respuesta Pues tenemos que ir para allí Por ahora pues Buena pregunta Tenemos que ir por ahí ¿Ahora? ¿Ahora? Dale Dale Eh Mira donde estamos Vale Formamos parte de la historia ¿No podemos destruir esto? No Todo es Incomprendable ¿Cristal? No No Vamos a controlar La ira E ir para aquí Por aquí Bueno Salta No tengo No tengo Me caiga Bueno Da igual No No hay Arco Aquí Y no abre Teníamos Ábrete Ahora sí Sube No sé cómo lo hice Pero bueno Uh Aquí Pero salte de la silla Esto es un tempo sujo No se vivió en la fecha Pero en Japón hicieron muchas a mediados del siglo XIX ¿Tem? Esto es un tempo sujo No, agranda Se ve que es una especie de moneda Pienso yo Vale Tengamos restos Necesitamos restos Restos de amor O de lo que sea Aquí tenemos que volver Por donde hemos venido Aquí había algo más Hay que subir Ah, no Granada Esto es para bajar Yo quiero subir ¿Cómo llego yo a esa puerta? No No Esto es bajo Eh Para, para, para Para No ¿Cómo era para subir? Por aquí, ¿no? No Ahí no había nada Arco Arco Flecha Aunque lo tengo a tope Ah, tengo que seguir subiendo Y pensamos que era una puerta Y es un nexo de control Tío, pues Y aquí no Tampoco había nada Flechas y nada más Y tuberías Y más tuberías Ah, arriba Disculpad por esto Sé que es una tondería Y no No Te Me Vale Susto, mi Dios Pensé que se iba a caer Para abajo Sé que es una tondería Pero quiero hacerlo Por cierto Estuve por aquí Y no lo cogí Vale Como que por ahí Dios Menuda caída Y encima tengo que hacerlo Todo lo Bien Rachel Yo ya Maltratando a la pobre Lara Satoina Satoina Masoquista Satoina Maltratando a la pobre Lara Satoina Satoina A ver si esta vez no me caigo en el agujero que hice Sur Vale, el agujero Está bien Entonces yo salto por acá Au, perdón Ahí Mira, tenemos una plantita Pero mija Vale A ver Quiero coger el UE El mapa del tesoro Bueno, esta vez no se quejó Yo también le doy unos machabones que no veía la pobre Lara Esto es para allá Eh, eh, eh Llevé cositas allá Pero entra por el agujero, vida, vida mía Eso Que tenía que quemar estas cosas No 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 me estoy confundiendo con esto, cuadrado No sabía que había un desafío de quemar banderas Antiguos habitantes Vale, ya loco la flecha Pero Ya mi pésima puntería Incluso para el marco Nada Nada No hay nada No, nada Ahí sí Qué cosita Un tesoro Los portugueses Las acudieron en el siglo XVI Para su colonia de Malacca, Malasia Será de los restos del galeón Que naufragó en la isla Me encanta este tipo de juegos Estos de aventuras Que también te enseña un poco de historia La verdad Al mismo tiempo Creo que lo voy a dejar por aquí Ya seguimos en el siguiente capítulo Desde aquí Así que nos vemos en otro capítulo Hasta otra